Son las fiestas patronales de la ciudad de Suncho Corral por la Santa Rosa de Lima. Ojalá se venga la tormenta de Santa Rosa este año. Sí, y también en el marco de la puesta en valor de todo lo histórico que tiene el río Salado, en particular Villa Matará, Guaype, la antigua reducción jesuítica. Y Suncho Corral es como la ciudad que puede contar esta historia jesuítica, esta historia económica, de las grandes estancias de los Tawada, los Ibarra, los Paz y Figueroa. Y bueno, aquí viene el vínculo con la Mamantula, digamos que la familia Paz y Figueroa fue una importante familia de desarrollo de la economía de estancias, cría de mulas, cría de ganado vacuno. Y estos son los dos marcos que voy a introducir en esta charla, de la cual va a formar parte también Raúl Castillo, que va a presentar su libro En los cielos de la Mesopotamia, justamente hablando de Mamantula en la zona del Salado, porque se lo ubica más aquí en la ciudad de Santiago del Estero Capital y en Silípica, porque ahí desarrolla su obra, pero también tiene un vínculo con estos pueblos del Salado. Y también va a estar el profesor Rimini, que habita ahí en Suncho Corral, es vecino de Suncho Corral, y él va a dar también sus conceptos acerca de esta teoría de que Mamantula nació en Suncho Corral, en Villa Matará. Es una teoría, bueno, hay una serie de datos ambiguos alrededor del nacimiento de Mamantula, entonces se la disputan Villa Silípica, la ciudad de Santiago del Estero Capital, y ahora se suma Villa Matará, bueno, los pobladores de Suncho Corral, que son la ciudad más cercana, que postulan el lugar de nacimiento de Mamantula. Qué bueno que sabemos que es importante, pero lo más importante es que Mamantula es santiagueña y que ha desarrollado una obra maravillosa, que ha tenido implicancias no solamente religiosas, sino también sociales y políticas muy importantes para todo el país, para toda la Argentina. Esto se va a hacer en un salón en el Murillo de Suncho Corral, es importante, bueno, están invitadas las autoridades municipales, las autoridades de las instituciones escolares, el Obispado también, que es parte de la organización, el Obispo Corral. En este salón, a las 20.30, en la ciudad de Suncho Corral, el día sábado, 17 de agosto, que es el día feriado que recordamos a San Martín, ¿no? Bueno, invitar. Sí, están todos invitados, me imagino que la comunidad está esperando esto, porque están preparados para las fiestas patronales, así que están alertas. Creo que va a ser una linda experiencia, y creo que es un lindo espacio Suncho Corral para presentar temas que trascienden la frontera provincial, ¿no? Que piensan el gran Chaco americano como una región, como un espacio interprovincial e internacional también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.